Hola amigos bienvenidos todos acá a mi canal CryptoPlayGame donde siempre estoy compartiendo diferentes tipos de juegos mft y diferentes formas de como ganar ingresos totalmente gratuitos mencionarles también que o recordarles mejor dicho que tengo el canal de telegram donde estoy subiendo lo que son jibia wise verdad para que también puedan obtener este forma general ingreso mediante de las redes sociales así que bueno son formas que no quitan mucho tiempo y estaremos participando por sorteo en este caso de buenas ganancias así que bueno les estaré dejando el link en la descripción para que se sin más nada que decirles vamos con el vídeo muy bien hoy les quiero hablar de cómo podemos crearnos nuestra cuenta de high si éste y cómo tener entonces la wallet de high para poder participar en lo que son sus juegos como por ejemplo start on play verdad que está últimamente dando buenas ganancias así que lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a la dirección que les voy a dejar en la descripción de high verdad nos va a llevar a lo que es esta página que este su página principal obviamente y simplemente lo que vamos a hacer es darle en join a nosotros darle en join nos va a cargar lo que la página para registrarnos obviamente una vez estando acá verdad entonces vamos a tener diferentes formas de registrarnos y como pueden ver hay varias formas pero de forma paga y nosotros obviamente queremos hacerlo es de forma gratuita ellos de forma gratuita nos dan dos opciones lo que es en sí verdad que es free pero para requerir verificación por email y la que sí que ustedes puedan hacerla de cualquiera de estas dos formas en mi particular yo éste oa mí mejor dicho me gustan más por verificación de email a que sea así que simplemente le damos donde dice 5 nos va a llevar entonces a otra este a otra ventana donde vamos a hacerla el registro en este caso nos viene a nuestra destaca y aquí simplemente lo que vamos a hacer es poner nuestro username poner el email con cual nos vamos a registrar verdad y el referido es opcional si ustedes lo quieren colocar bueno está bien van a colocar lo que es mi mi usuario de referido que es invictos pero eso si ustedes quieren después de hacer esto simplemente le dicen donde no soy un robot verdad les va a salir seguramente un captcha verdad al que ustedes simplemente van a realizar si no si les sale así como a mí que les sale de una vez pasado el captcha bueno mucho mejor y simplemente le dan en continuo verdad ya al estar al darle en continuo seguramente a ustedes le va a aparecer una ventana así que es para escoger cómo quieren empezar en la block chain de high verdad aquí está todo lo que son sus blogs sociales verdad sus juegos como en este caso splinterland verdad y todo lo que maneja la block chain de high hasta el día de ahora también está recién estar así que bueno yo personalmente les recomiendo que empiecen con peat o con high block por qué razón porque en estos blogs también se puede ganar dinero con estos blogs uno puede ganar dinero realizando post de lo que nosotros queramos si es por ejemplo de manualidades si es de juego si es de arte de cualquier cosa y esos post van a ser votados por personas que tienen poder dentro del blog y de esta forma también vamos a ir poder generando ingresos si yo por ejemplo le doy en hibe blog me va a llevar a lo que es este este la interfaz de high block como pueden ver acá y aquí simplemente lo que hago es poner mi usuario y si le damos donde dice use keychain extensión es mucho más fácil verdad por qué razón porque al usted ser al ustedes registrarse en high como ya lo hicimos les va a dar la opción de descargar un blog de notas con todas las llaves verdad que hay para que puedan entonces este este iniciar sesión o recuperar la contraseña si en dado caso la llegan a perder en un futuro así que ese blog de notas verdad que obviamente les va a dar la opción para que las descarguen y lo guarden no pueden eliminarlo ni perderlo por nada del mundo porque si no va a ser muy difícil recuperar su cuenta de hay verdad así que si le damos en use keychain extensión vamos a tener que descargar su extensión obviamente para eso nos vamos a la web store y en el buscador y en el buscador ponemos high o high keychain como está acá y simplemente lo que vamos a hacer es instalarlo así como yo lo tengo acá ya ya yo lo instale verdad y obviamente que no lo voy a desinstalar al ustedes instalarlo le va a aparecer lo que es esta interfaz verdad les aparecerá una interfaz como esta obviamente habiendo iniciado sesión previamente con lo que es su usuario y su contraseña al principio les va a pedir este usuario y les va a pedir una de las claves del blog de notas creo que es la de posteo verdad toda esa información va a estar en el blog de notas donde que van a poder descargar si y ya tendrían ya lo que es su interfaz su interfaz aquí en o su cuenta aquí en la interfaz de de jb keychain si entonces ya una vez tenido todo eso ya obviamente se van a poder van a poder este vincular la billetera a lo que es el juego de estar tú en este caso y van a poder entonces cobrar lo que es los toques estardom que están acá yo por ahora no he llegado al mínimo que me llevo 418 pero éste apenas llega apenas llegue al mínimo de mil verdad voy a estar mostrándoles como como es que se se pide el pago ahora porque ahora si hay que este hablar con un moderador en discord para pedir lo que es el pago del de 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 los estardom para que puedan llegar entonces a nuestra billetera bueno hasta acá voy a dejar este video simplemente les traje de este para que puedan ver en la forma en como pueden ustedes iniciar sesión en hay verdad y que puedan poner en práctica también lo que e el blog de de hay verdad que también pueden ganar dinero creando post pero eso también se lo va a explicar más adelante en otro video aparte así que bueno no me extiendo más espero que les haya gustado el video si fue así apóyame con un like suscríbanse al canal para más contenido verdad ya que me ayuda muchísimo y cualquier pregunta o comentario que quieran hacer lo pueden dejar en la descripción y yo entonces estará respondiendo en la brevedad posible así que nos vemos en otro video